Tal parece ser que Televisa ya tomó partido en este gigantesco escándalo, que se formó por el presunto triángulo amoroso en el que Claudia Martín está más que envuelta. A través de medios de comunicación se dijo que la empresa de San Ángel le va a dar todo su apoyo a Maite Perroni, y al parecer se dice que la empresa incluso despidió a Claudia por andar diciendo estas cosas de Andrés Tobar y de la ex RBD. Como ya lo sabemos, Maite Perroni interpuso una querella en contra de la actriz de Como tú no hay dos. Ella la interpuso porque supuestamente fue Claudia quien dio a conocer que al parecer Maite Perroni se había metido en su matrimonio con Andrés Tobar. El productor negó absolutamente todo a través de sus conductores en el programa Sale el Sol, por lo que Maite decidió contratar a Guillermo Pous para que la apoyara. Según el canal de YouTube Chacaleo, Maite levantó esta querella porque cree que fue Claudia Martín quien le dio la información a TV Notas, cuando todo esto ni siquiera es cierto. Al parecer dicen que Maite Perroni lo que desea es que se exponga a Claudia y que se sepa que todo esto fue un acto mal intencionado. Maite a través de su abogado dio a conocer que ya empezó todo este proceso legal, pero de igual manera Chacaleo asegura que Maite lo único que está buscando es que Claudia le dé una disculpa pública, por lo que le ha causado y así poder silenciar todos esos señalamientos que le han hecho a Maite a través de redes sociales, diciéndole que es una quitamaridos. Al parecer la expareja del productor de Imagen TV, habló únicamente por despecho y por todos los sentimientos que traía encima. Esto al no soportar que Tobar se fijara en Maite Perroni. Presuntamente se dice que Televisa ciegamente está creyendo en Maite Perroni y que por esta razón todos sus compañeros comenzaron a alejarse de Claudia, teniendo el sentimiento de duda de que en cualquier momento ella puede revelar sus más oscuros secretos, precisamente como lo sucedido hace dos años con Raquel Vigorra. Por si esto no fuera suficiente, a través del programa Hoy, Marta Figueroa confesó que existe el rumor de que Claudia Martín se estaba metiendo con uno de sus compañeros de fuego ardiente, por lo que ella no sería del todo inocente. La reputación de Claudia actualmente en Televisa está por los suelos, pues al momento de que Marta Figueroa le voltea la tortilla, Chacaleo menciona que Televisa le ha quitado todo su apoyo, esto por darle información a TV Notas que no se merecían. Sobre toda esta situación, a través de su cuenta de Instagram, Claudia Martín publicó el siguiente comunicado. Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados, estoy viviendo un proceso muy fuerte, y por esta razón me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos. Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras, por eso les pido respeto hacia mí y a las personas que tristemente se han visto involucradas en esta situación. Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos. Bendiciones a todos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.